Dos personas asesinadas y una más herida en la trocha, el águila, que coligna a Pedro María Ureña en el estado de Táchira, Venezuela, con la ciudad de Cúcuta. Ante esta situación consultamos al coronel Juan Carlos Ramírez Chávez, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad de Cúcuta. Infortunadamente, aquí aproximadamente a unos mil metros, se presentó un hecho de sangre donde resultan dos personas asesinadas y dos más lesionadas. Un grupo de personas se encontraba recogiendo material de arrastre sobre la línea fronteriza con el país de Venezuela y fueron atacados por un grupo armado que los persiguió hasta 50 metros dentro de nuestro país y los asesinó. Ya en este momento se encuentran el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Seccional de Investigación Criminal, adelantando las diferentes diligencias para ubicar los elementos materiales probatorios que nos permitan identificar a los autores de este lamentable hecho. ¿A qué se podría dejar este día? Simplemente estamos recolectando toda la información de parte de las personas que acompañaban a los hoy fallecidos y estamos desarrollando todo nuestro trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer este hecho. ¿Cualquier hipótesis en este momento sería apresurada? Simplemente estamos identificando las personas que pueden estar involucradas, pero no podemos todavía inferir ninguna responsabilidad. ¿Las víctimas tendrían antecedentes o no puede faltar? Estamos en este momento en las labores previas de verificación, estamos organizando la inspección técnica a los cadáveres y una vez se desarrolle todo ese tema ya daremos más información. Como Brandon Ortiz Santander, Jesús Gabriel Reyes y una mujer aún sin identificar, fue el resultado de este ataque que según las autoridades provino directamente del lado venezolano. Informo para todos ustedes Gonzalo Orduz.